En Honduras había un periodista que luchó contra la corrupción Los corruptos le seguían la pista, pues querían callarle la voz De la radio Globo lo llevaron a la cárcel como a un delincuente A diez años ahí lo sentenciaron, condenaron a un hombre inocente Quince meses estuvo cautivo y deseaban la vida quitarle Luego que llegó el coronavirus vino a aliarse con los criminales Los que en vida a ti te conocimos Nunca vas a dejar de existir, hasta siempre llorando decimos Periodista amigo David La honradez que a tus hijos les dejas, para tu esposa Didier es un triunfo Y que tus compañeros, colegas, no se manchen con dinero sucio Quince meses estuvo cautivo y deseaban la vida quitarle Luego que vino el coronavirus vino a aliarse con los criminales Periodista don David Romero Yo no te olvidaré mientras viva, defendiste a los hondureños Por el pueblo tuviste la vida Te llevamos con dolor profundo, periodista y amigo leal Le informaste a los honduras y al mundo el saqueo del seguro social Quince meses estuvo cautivo y deseaban la vida quitarle Luego que llegó el coronavirus vino a aliarse con los criminales ¡Gracias!